El deportista le hice mover la cuna unas cien veces, nada me convence. ¿Me pasó a echar un vistazo? No, 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 no te preocupes. Pronto vendrá Scott y que decida él. Mira, hay algo que yo quiero decir, espero que no pienses que me excedo. Pero me gustaría que me incluyeras en la familia. Me refiero a cuando Scott esté aquí y nazca el bebé. Ya estás incluida, por eso quiero que salgamos a celebrarlo. ¿Salgamos? Sí, he reservado en Sweet Townsons el viernes a las ocho. Puede que me duerma encima de la mesa, pero no tenía sitio más temprano. Así Scott y tú podréis ignorarme. Qué detalle, no pensé que... Sylvie, nos mudamos a Chicago para estar cerca de ti. Puedes acudir a mí en cualquier momento de día o de noche y lo digo de verdad. Mejor de noche que el bebé estará durmiendo. Ah, y hablando del bebé, tengo que ir al baño por enésima vez. Pero volveré para dar buena cuenta de tus patatas. Vale. Gracias. Gracias. Gracias.